Muy común en nuestra sociedad, de hecho, una de las muertes más comunes por, ¿no es cierto?, por problemas cardiovasculares. Y es importante que esto esté o muy engrosado, como gordito, o enrojecido. Perfecto. Por eso que yo les digo que las manos van cambiando, entonces... Claro. No es lo mismo la línea de la salud a los 20 años que a los 50. Es que yo te decía lo de los hepáticos. Este es un detalle para que la gente... ¿Dónde se veía lo de los hepáticos? Antes yo les digo. Esta es la línea de la vida, ¿se acuerdan que hablamos recién de la línea de la vida? Sí. La línea de la salud tiene que topar la línea de la vida. ¡Oh! Y si no la tengo, mejor, mejor salud va a tener ustedes, ¿para qué? A ver, ¿dónde la viste tú lo de los hepáticos? Acá, mira. Mira. Acá. Vamos a echar, a ver, ¿para qué lado? A la dos, allá. Ya. Acá tenemos la línea de la salud tuya. Esa que se cruza acá. Ahí. Esa es la línea de la salud. Perfecto. En el caso, sí, porque puede partir acá o puede partir de aquí y cruza para allá. No es tu caso. No es mi caso. No, sí, está bien, está bien. Pero, ¿por qué tú decías que yo tenía problemas hepáticos? ¿Porque estaba como enrojecida? Porque está acá, el corte es hacia acá y toda la línea que está hacia acá es el estómago. Ah. Esta parte es el estómago. Vengo llegando de vacaciones. Esta parte, esta parte de acá, la gente que tiene corte hacia este lado, es las mujeres que tienen problemas hormonales. Perfecto. En el monte de Venus, que tanto le gusta, son los problemas hormonales. Oye, pero estoy con salida porque la línea de la fortuna y de la salud, perdón, son bien, pero están en el mismo ángulo. Mira, lo que pasa es que aquí aparece hacia acá, pero la línea de la fortuna más bien es así. Ah, está. Más bien, o sea, porque tenemos que no ser todas exactas las manos, pero tiende a ser más vertical, que cruza la cabeza hacia abajo. Ya. Y ahí cruza el corazón. Y es la línea paralela. En esta mano real. Uy, que tengo chido. ¿Usted la tiene? Esa es la línea paralela que usted tiene de la fortuna que yo hablaba. No la veo. Ahí. ¿Y yo? Ahí, ahí. Ahí. Ok, ¿y la de la salud entonces cuál es? No, la de la salud, en este caso tú acá no la tenés. A ver, muéstrame la otra mano. Yo creo que la puedo tener, yo puedo ayudar con este impas, este impas televisivo. Aquí tenés la de la salud, por favor. Pero ya no la muevas tanto. Y la tiene, y la Antonella la tiene enrojecida. ¿Y qué significa eso? Mira, aquí la tiene. No escuché. Ahí, le está cruzando hacia acá. Tiende a ser un problema cardiovascular, puede ser de venas, depresión. Pero es cuando seas vieja, Antonella, no te preocupes. Más vieja que de lo que ya soy. No, pero yo creo que... En todo caso, esta no es una línea que todo el mundo tiende a saber y a ver rápidamente. Y yo insisto, si usted no se la encuentra, fantástico. Mejor salud va a tener y va a ser una mejor vida. Muy bien. A mí igualmente la gente que sana también, deportista, o come muy bien, tiende a ser que esto es así. Alecita, 9 y 30 de la mañana. No alcanzamos a mostrar lo de las clínicas de red. Muy común.